Buen día para todos, excelente arranque de semana. Bueno, les cuento, estamos arrancando la semana como siempre trayéndoles muchas novedades. Hoy puntualmente que es el Día Mundial de la Agricultura y hemos venido a charlar con dos grandes productores que tenemos aquí en la provincia de Misiones. Lo tengo a Hugo Herrera que está acompañado por Ivana Matvichuk. Espero nombrarlo bien. Buen día chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente, excelente, excelente. Muchísimas gracias por el espacio y por poder comunicar lo que nos apasiona hacer. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata Raiza. Raiza nos dedicamos a la producción de hortalizas hidropónicas como una de nuestras ramas y como otra de nuestras ramas hacemos elaborados congelados a base de plantas siendo esto medallones, croquetas, milanesas y ahora hace poquito alargamos una línea vegetariana que son bombas rellenas de muzarela. ¿Qué son hidropónicas? Porque hay mucha gente que por ahí para muchas debe ser como una novedad o escuchar este nombre, ir a una verdulería y que te digan, no sé, si quiero llevar una lechuga y tengo la común y tengo la hidropónica. Y la gente se pregunta, ¿qué diferencia hay entre una y otra? La hidroponía es el cultivo en agua. Las plantas se desarrollan a un metro de altura del suelo. Hay diferentes tipos de cultivos. Lo que tiene este sistema es que permite que la planta se desarrolle más rápido, más cómoda, tiene mayor cantidad de disponibilidad de nutrientes y también una ventaja para el consumidor, sobre todo al momento de elegir la planta convencional o hidropónica, es la durabilidad post cosecha. Y además de esa ventaja es la trazabilidad. La gran mayoría de las plantas hidropónicas se venden con marcas, entonces vos sabés quién es la persona que lo produce a diferencia de lo que uno consume de la agricultura convencional. Y excelente, esto es un trabajo que lo hacen en conjunto, ¿no? Sí, esto empezamos en el 2019, a fines del 2019, cuando nos agarró pandemia, ahí aprendimos un poco la comercialización y cómo encarar nuevos clientes. Y hace dos años comenzamos con toda la línea de congelados, que son medallones, milanesas, croquetas y ahora, como dijo él, las bombas rellenas de queso muzarella, todas hechas con productos misioneros, como por ejemplo la harina de mandioca o pariña de mandioca, ya que son aptos para celíacos. Bien, ¿y esto en cuanto a lo que es el proceso? ¿Qué diferencia hay entre lo que es, digamos, la producción de una y la otra? ¿Cuánto demora? ¿En cuánto tiempo ya está como para sacarla al mercado? Podemos hablar de un promedio anual de 60 días. Además, en el invierno se extiende un poquito más y en el verano un poquito más rápido. Pero sí, es otra ventaja que tiene este tipo de cultivo, que se desarrolla mucho más rápido también productivamente hablando. Bien, perfecto. Y acá está aquí estamos. A ver, estamos viendo acá esto lo que hay en góndola, productos congelados. Cuéntenos acerca de esto, a ver. Bueno, estas son, por ejemplo, bombas de papa rellenas de muzarella, rebozadas con harina de mandioca y harina de maíz. Están muy buenas. Después tenemos otra línea de lo que sería batata, rellenas de queso muzarella. Otra línea de zapallo y otra línea de acelga. Después, por otro lado, tenemos todo lo que son croquetas, como los falafel, que son de garbanzos con perejil, comino. Después tenemos lo que son los rebozados, que son milanesas. Ya tenemos de lenteja, de poroto y cebolla caramelizada, de garbanzos y tomates secos y romero. O sea, hay muchas variedades de todos los sabores, como para las comidas de todos los días. ¿Es un gran combo línea vegana y vegetariana, no? Sí, vegana, son veganos, a excepción de lo que tienen queso muzarella, que son vegetarianos. Un gran diferencial que tienen otros productos rebozados es la harina de mandioca. No encontramos nada en el mercado que esté usando rebozado de harina de mandioca y de maíz, como nosotros estamos haciendo. Una empresa que lleva, ¿cuántos años, Raiza, en el mercado? Cinco años. Cinco años. Bien. Y son, digamos, obviamente, hay competencias, digamos. O sea, hay otras empresas también que se dedican a lo mismo acá en la provincia. Sí, sí, sí. Es más, de hecho, recién hablábamos, hace cinco, siete años cuando arrancamos, había entre cinco, siete establecimientos, tal vez, en la provincia. Ha crecido mucho la oferta. Hoy en día, vos haces 100 kilómetros, 50 kilómetros y vas encontrando diferentes establecimientos de productores hidropónicos. Hoy, tal vez, debemos estar en unos 25 establecimientos. Y un dato es que Misiones se encuentra entre las cinco provincias a nivel país con mayor cantidad de productores hidropónicos. Cuarto, para ser más exacto, digamos. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y ahí vienen Misiones en la cantidad de productores que está incrementando la oferta y, por suerte, se está incrementando el abastecimiento de productos saludables. Bueno, a excepción, acá les cuento, estamos en este momento acá en el hipermercado del pollo. Tienen, obviamente, usted abastecimiento en otros comercios también aquí en la ciudad de Posadas, no sé si en el interior de la provincia de Misiones también. ¿Dónde encuentran sus productos? Sí, sí, sí. El hipermercado del pollo fue uno de los primeros comercios con los que nosotros arrancamos. También estamos comercializando en varios supermercados de Posadas, autoservicios, verdulerías, en El Dorado, en Iguazú, en Cerro Azul, en Alem. En lo que es congelados tenemos presencia en varias localidades de la provincia. Me decían, hoy también estamos hablando, antes de salir al aire, un premio importante que han recibido en este 24, que es el joven misionero, joven empresario misionero, así sería, ¿no? 2024. Contanos, a ver, acerca. Un evento organizado por la SEM, por la Confederación de Comunicaciones de Misiones. Nosotros recibimos el premio de joven empresario y misionero 2024 y esta selección, este premio, nos permite ahora el 18 y 19, vamos a viajar a Buenos Aires a competir en lo que es el certamen nacional. A competir junto con los otros seleccionados de las diferentes provincias, un evento organizado por CAME, uno de los eventos de mayor relevancia a nivel país en lo que respecta a emprendedurismo. ¿Cómo tomaron este reconocimiento? Porque es importante. Es un orgullo tremendo, es un orgullo tremendo, nos llena de emoción, nos llena de ansiedad ya de ir al evento, lo tomamos también como un poco de cariño al trabajo que nosotros le venimos poniendo y la dedicación, la pasión a lo que hacemos y estamos muy contentos, muy orgullosos de ir a representar a Misiones y vamos a poner lo mejor de nosotros. Excelente, felicitaciones. Cuéntenos, bueno, para, véndanse un poco, cómo nos encuentran a través de las redes sociales, algún número de contacto para por ahí comercios que están interesados también en sumar sus productos a Góndola. Nuestro Instagram es Somos Raisa y el número de teléfono, 3754-4397-48, teléfono de ella. Bien, perfecto, ahí está, lo encuentran entonces a través de las redes sociales. Raisa estos productos increíbles que, bueno, obviamente lo van a encontrar en Góndolas de toda la provincia.